Entregará derechos humanos galardón Hermila Galindo 2018. Mujeres toman la palabra en lucha contra el cambio climático. Respaldará México Pacto Mundial para Migración. ONU exige un alto al deterioro de los derechos humanos. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Tania Serrano y esta es la información más relevante en materia de derecho humanista. Norma Ledesma Ortega, fundadora de la Organización Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, obtuvieron el reconocimiento Hermila Galindo 2018. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que el galardón será entregado en ceremonia pública el próximo 5 de marzo en las instalaciones de este organismo, por la destacada labor de promoción de los derechos humanos de las mujeres en México y el fortalecimiento de una cultura de la igualdad de género respectivamente. Norma Ledesma recibirá la categoría de persona y el centro de apoyo en la de organización por sus más de 30 años de empoderar a las mujeres sin recursos económicos en el país, según se informó en un comunicado. Alcaldesas y líderes ambientales discuten los efectos de las emisiones en las ciudades en la Cumbre C40 en Ciudad de México. Hoy las mujeres están tomando un liderazgo indiscutible. El cambio climático es real y esa realidad es a la que nos estamos enfrentando todos y todas estamos luchando, indicó Miguel Ángel Mancera, alcalde de la Ciudad de México, en la apertura de esta conferencia. Ciudad de México, como anfitriona de la cita, se ha comprometido a mitigar los contaminantes por medio de políticas públicas para el transporte público y en el desecho de los residuos. Las mujeres son más vulnerables ante el cambio climático, como en las olas de calor, las inundaciones, en la misma movilidad, donde las mujeres hacen mucho más viajes que los hombres. Sabemos que las ciudades y el cambio climático tienen un mayor impacto en la vida de las mujeres. Ha reconocido Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente de la capital mexicana. El Senado de la República respaldará los compromisos del Pacto Mundial para Migración de la ONU, al alinear el marco legal mexicano con las aspiraciones flamadas en el texto final de este acuerdo, aseguró la nueva presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Laura Rojas. La legisladora dijo que el Congreso apoya de manera plena la iniciativa mexicana de encabezar las negociaciones del Pacto para la Migración de la ONU debido a la importancia que tiene este tema para el país. De igual forma, declaró que la intención del pacto no es solo fortalecer los derechos de los poco más de 12 millones de mexicanos que viven en el exterior, sino del cada vez mayor número de migrantes que se establecen en territorio nacional. La ONU declaró a través de dos de sus más altos responsables que el deterioro general de los derechos humanos en el mundo no puede continuar ni debe permitirse que vuelvan a la moda la opresión y la xenofobia, o que la impunidad siga acampando ya que esto alienta más abusos. En una sesión en la que participan ministros de 25 países, se reflexionó sobre la brecha que existe entre los compromisos y las actuaciones reales de los países. Al tomar la palabra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad al-Hussein, denunció que la opresión se ha puesto a través de moda y que los principios elementales de las libertades están en retroceso. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos apoya al gobierno de Argentina para mejorar las condiciones de vida de miles de sus ciudadanos. La directora ejecutiva, Grete Faremmo, visitó los proyectos que han hecho posible que las familias de esos municipios vivan en condiciones dignas y tengan acceso a servicios básicos e indispensables, como el agua potable. No dejar a nadie atrás es, por supuesto, trabajar en barrios vulnerables, pero es también asegurarse que mujeres y niños estén comprometidos y son parte del proyecto. La Oficina de Servicios para Proyectos está presente en 21 países de América Latina y el Caribe, apoyando sus estrategias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, como poner fin a la pobreza y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, así como nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como TH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto.